La página de Apache NetBeans Pues para descargar la versión más reciente que tengamos En mi caso yo tengo una plataforma de Windows Entonces voy a utilizar el instalador Que me recomienda aquí la misma página de Apache Software Foundation Para hacer la instalación Una vez que ya lo hemos descargado Vamos a proceder a hacer la instalación Esta es una instalación sencilla Tiene todo un asistente La ventaja de contar con un instalador Pues es de que nos va a llevar paso a paso en su ejecución Cabe mencionar que yo ya tengo previamente instaladas También varias versiones de JDK La versión más actualizada que yo tengo es la de JDK 17 De hecho hay nuevas Pero bueno yo voy a probar con estas que ya tengo instaladas Y vamos a hacer la configuración de NetBeans Para el desarrollo de aplicaciones que se montan sobre la web En particular vamos a trabajar con un servidor de web Que es el servidor de Tomcat Después de que logremos hacer la instalación de NetBeans Vamos a instalar el Tomcat Y vamos a hacer la configuración Muy bien, entonces ya tenemos aquí el instalador Este es el instalador que es muy sencillo Aquí nos dice que paquetes y entornos va a instalarnos Como ustedes pueden alcanzar a ver Tenemos esta versión de Java Standard Edition Java Enterprise Edition Soporte para HTML 5, JavaScript y PHP Entonces bueno, vamos a dejar exactamente tal como está nuestra instalación Lo que ya nos incluye Aceptamos la licencia Y bueno, simplemente vamos a ver aquí en esta parte Como, pues donde va a quedar instalado el NetBeans 15 Que es esta versión que estamos instalando Y también está detectándome que va a utilizar el JDK 16 Bien, entonces hacemos aquí la instalación Muy bien, ya tenemos la instalación completa Vamos a abrir el NetBeans para corroborar que haya quedado bien instalado Como podemos darnos cuenta Este mensaje me está indicando que el instalador ha detectado Que yo tengo otras versiones de NetBeans Entonces la recomendación aquí es que se recupere Pues la información de los proyectos Las configuraciones que se tienen ¿Ok? Ustedes pueden decir que sí o que no Yo voy a ponerle que sí se hagan Que sí se retomen Muy bien, entonces vamos a ver ahora Les muestro como tengo yo ya varias versiones de NetBeans No he quitado ninguna Simplemente vamos a abrir esta de NetBeans 15 Muy bien, entonces esta es la versión más reciente de NetBeans Como ustedes se darán cuenta Siempre nos va a presentar esta pantalla inicial Que tiene una serie de tutoriales Para poder hacer, estudiar o revisar cosas nuevas Por ejemplo en la carpetita de aprender y descubrir Hay diferentes opciones También ustedes pueden trabajar con ejemplos Algunos demos, etcétera Aquí estamos viendo como yo ya tengo una serie de proyectos Normalmente intenta estarme abriendo Cargando todos los proyectos Y bueno, en general no hacemos por ahora nada En esta página inicial de NetBeans Ya teniendo aquí este NetBeans Se darán ustedes cuenta Cómo me está cargando una serie de proyectos Está tratando de reconocerlos Aquí donde dice Opening Projects En la parte de abajo Pues los está tratando de abrir Muy bien, esta es la página de Tomcat Donde se encuentra esta versión 10 Aquí de hecho del lado izquierdo Ustedes pueden ver en este menú de la barra izquierda Podemos de todas formas seleccionar Tomcat 10 Para ir y asegurarnos de estar en la última versión Entonces también en Tomcat Nosotros vamos a encontrar tanto distribuciones binarias Que son instaladores Bueno, son para ejecutar Y también hay un instalador de Windows Entonces vamos a bajar esta versión de Tomcat Y la vamos a instalar Muy bien, aquí ya está descargada la última versión de Tomcat La voy a abrir para ejecutar Y esta también, bueno, me va a pedir este Privilegios de administrador Para que pueda yo hacer esta instalación Vamos a proceder a hacer la instalación Utilizando este asistente 10 Entonces aceptamos la licencia Y vamos siguiendo este asistente Vamos a poner el password Y le vamos a cambiar el service name Le vamos a poner aquí Versión 10 Para que me permita proceder con este nombre de servicio alternativo Y este Tomcat Va a estar asociado A un entorno de ejecución de Java Que debemos de buscar Que sea algún entorno de ejecución También avanzado Y vamos a escoger el 16 En donde vamos a poner esto Lo vamos a instalar En un directorio Que tenga permisos de escritura Entonces en este caso Si lo voy a poner en documentos Directamente Y aceptar Y ahora si voy a hacer La instalación Bueno voy a crear Una carpeta vacía En documentos Le voy a nombrar Servidor Y aquí en este de servidor Vamos a poner la instalación Dentro de documentos En un directorio vacío Hacemos la instalación De este servidor Aquí está Listo Instalamos Entonces esperamos A que finalice La extracción De todo lo que Va a instalar Y vamos a finalizar Estamos instalando Una versión 10 De Tomcat Y vamos a probar Que este servidor Se pueda desplegar Correctamente Lo vamos a ejecutar Desde La carpeta de binarios Aquí vamos a ver Cómo tenemos Este Ejecutor Que tiene Este logotipo De Apache Tomcat Lo vamos a dejar En manual Ya está En este momento En ejecución Entonces bueno Simplemente lo dejamos así Y vamos a probar Que esté levantado Como este es un Tomcat Nuevo Este debería estar En un localhost 8080 Y probamos Ahí está Muy bien Vamos a ver Las aplicaciones Yo puse Un usuario Y un password Que proporciono ahora Y lo probamos Ahí está Bien Entonces ahora Voy a intentar Desde NetBeans Hacer la Configuración De aplicaciones Para este servidor Entonces En NetBeans Al entrar A NetBeans Entro normalmente A proyectos Pero ahora Me voy a ir A servicios Y en los servidores Voy a añadir Un servidor Este servidor Que acabo De instalar Que es un servidor De Tomcat 10 Entonces voy a poner Aquí un servidor Le voy a poner Tomcat Versión 10 Ok Y en este Voy a ir a localizar En donde se encuentra El directorio De instalación De este servidor Que yo lo puse Dentro de documentos En una carpeta Que se llama Servidores Aquí está Servidor Y este servidor Aquí lo vamos a utilizar Como El directorio Para este Proyecto Y Vamos a crear Aquí Vamos a poner El password Y el usuario Que proporcionamos Desde la instalación De Tomcat Le damos Finish Y vemos Que este Se puede levantar Apropiadamente Entonces ya tenemos Este Tomcat Versión 10 Vean Aquí Este Tomcat Ya está levantado Podemos ver Las propiedades Que tiene El puerto En el que se prende El puerto En el que se apaga Tenemos aquí El usuario Y el password El directorio Donde se encuentra Instalado Y bueno Voy a hacer Una nueva aplicación Aquí en proyectos En el menú File Nuevo proyecto Aquí voy a seleccionar Una aplicación web Siguiente Y esta aplicación web Le voy a poner Registro De Alumnos Ya vamos a hacer Una pequeña aplicación Registro de alumnos One Porque ya existía uno Bueno Entonces Damos aquí Siguiente En esta parte Donde nosotros Vamos a seleccionar El servidor De Tomcat Que ya tenemos Levantado Que es El de la versión 10 Siguiente No voy a seleccionar Ningún framework De los que tenemos Aquí Y doy Finalizar Pues ahora que ya tenemos La aplicación Vamos a ver Esta aplicación Como la levantamos En ese servidor Aquí le vamos a poner Registro de alumnos Como título Y en la parte de abajo Bueno pues simplemente Vamos a poner Este Primer ejemplo Bien Entonces guardamos Este Y este registro De alumnos Nosotros tenemos Diferentes formas De hacer el Deploy O levantamiento De este Desde el Manager Nosotros podríamos Hacer Seleccionar Un archivo Guard Para levantar Esta aplicación O hacerlo Aquí mismo Desde el Entorno De NetBeans Para ello Voy a ejecutar Primero El deploy De esta aplicación Esta aplicación Me indica Que ya fue Arrancada En este contexto Que es Registro Alumnos Guam Y me voy Al Al manager De aplicaciones Para ver Aquí se encuentra Como ven Acaba de aparecer Esa de registro Alumnos Guam Esta puedo verla Realmente Lo único que hace Ahora es Escribirnos El primer Ejemplo Ok Entonces de esta manera Nosotros hemos Logrado desplegar Una aplicación Y la podemos Ver aquí también En servicios Dentro del Tomcat Que tenemos Levantado Hay una lista De aplicaciones Web Y aquí nuevamente Tenemos esta De registro Alumnos Guam Ok Entonces con eso Ya queda corroborado Que tenemos Bien levantado Nuestro servidor Y que tenemos Bien la configuración Del Tomcat Con respecto A NetBeans Deinkor Vamos por ver